Y sigue la cumbia La cumbia colombiana, pa' que bailen son ganas 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 ¡Oye! Goza, goza Pa' que bailen son ganas La cumbia colombiana, pa' que bailen son ganas Oye Cumbia Oye, oye Y hasta Colombia Y sigue la cumbia, seguimos disfrutando Seguimos bailando con Daniel Daniel y sus teclados Para ti, eso suena y dice Y llegó la cumbia Y al sonar los ambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, van contando sus amores Esa negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba, con su bollera colora Por eso le digo mi negrita linda, ven pa'ca Con su bollera colora, pa'lá, pa'ca Mi negra baila todo dar Con su bollera colora Pero mira como baila esa negrita soledad Con su bollera colora, pa'lá, pa'ca Mi negra baila todo dar Con su bollera colora, pa'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c me da, es la negra soledad, es la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho que caramba con su pollera colora, por eso le digo mi negrita linda ven pa'ca, con su pollera colora pa'lá, 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 mi negra baila todo dará, con su pollera colora, pero mira como baila esa negra soledad, con su pollera colora, pa'lá, 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 mi negra pa'lá, 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 mi negra pero mira como baila, pero mira como goza soledad, con su pollera colora, pa'lá, 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 mi negra baila todo dará, con su pollera colora pero mira como baila esa negra soledad, con su pollera colora, pa'lá, 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 mi negra baila todo dará, con su pollera colora pa'lá, 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 sabrosito nena otra vez goza morena y es la cumbia de Dani Daniel y su secão, secão goza 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 Y como dice Pero mira como baila, pero mira como goza Soledad, con su pollera colora Pa' allá, pa' acá, mi negra Baila todo dar, con su pollera colora Pero mira como baila esa negra Soledad, con su pollera colora Pa' allá, pa' acá, mi negra Baila todo dar, con su pollera colora Se va la cumbia Colombiana ¡Opa! ¡Hey!